Intensidad en autorretrato respirando. Exige algo de esfuerzo. Lleva cierto tiempo transformar el pensamiento poético en acción, en actitud. No limitarse a decir, no conformarse con pensar, la mañana está hermosa, sino decidirse a vivir, formando parte de la intensidad de la hermosura nombrada. Para comprobar entonces que esa actitud embellece una realidad a la que sobran las palabras.